Para el Partido Popular de Núñez, que no sabemos si pinta una mona o simplemente es el máximo exponente del cinismo político en Castilla-La Mancha, está claro que el plan para Castilla-La Mancha del señor Núñez es basura nuclear aquí y el agua para Murcia. Y que sepan ustedes que desde el Gobierno vamos a poner pie en pared. No queremos abrir ningún tipo de guerra porque este asunto está cerrado. Hay que respetar los caudales ecológicos, hay que respetar la ley y hay que tener un mínimo de sentido común. Y es que el tajo no da para más y el cambio climático nos tiene que hacer ver que ya es imposible seguir drenando uno de los principales ríos de España, dejándolo seco prácticamente y también evitando que la región por la que transita pueda desarrollarse en torno a ese magnífico bien que es el agua. Y por otro lado, decirle al señor Núñez que si no tiene otro proyecto de desarrollo económico en la provincia de Cuenca más que un basurero nuclear, se lo tiene que hacer mirar muy seriamente y muy seriamente tiene que hablar con su partido si es que pinta algo para que de una vez nos dejen en paz. Yo creo que el Partido Popular lo mejor que puede hacer para ganar votos en Castilla-La Mancha es ir dejándonos un poquito en paz.